Hola, buenos días a todos. Pues vamos a empezar. Gracias por esperar. Antes de todo, gracias por participar en este webinar. Hoy hablaremos de GDPR y, en particular, sobre la gestión segura de transferencia de archivos. Ya hemos hecho varias secciones sobre GDPR, hablando en general de lo que es el impacto de GDPR en la protección de datos, digamos, en cómo va a modificar la normativa actual que hay en España de la LOPD, y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta presentación, como ya hemos explicado bastante todo lo que es la implicación, vamos a recordarla muy rápidamente, pero luego nos vamos a concentrar en cómo una herramienta de management transfer, de gestión segura de transferencia de archivos, puede ayudar a cumplir con GDPR. Yo soy Ienco Gavilla, me encargo de ser director de ventas en el Systems, y estoy aquí con Eduard. Hola, buenos días a todos. Ok, Eduard Céseras, que es nuestro consultor senior pre-venta y experto en management transfer, con lo cual yo os contaré muy rápidamente cuáles son las implicaciones de la regulación de GDPR, y más a nivel general, y luego Eduard ya os explicará de qué forma justamente management transfer puede ayudaros, y también os enseñará un poco el producto del que hablamos, que es Go Anywhere. Entonces, como os decía, más allá de introducir un poco la GDPR y explicar cuáles son las implicaciones, luego explicaremos en detalle el management transfer y cómo el management transfer puede ayudaros a cumplir con GDPR. Al final de la sesión podréis hacer vuestras preguntas, en realidad podéis hacer vuestras preguntas en cualquier momento, tenéis una ventana de chat, tiene una ventana de preguntas y respuestas, podéis escribir vuestras preguntas en cualquier momento durante la sesión, durante la sesión, y nada, y luego al final de la sesión las iremos contestando una por una. Entonces, ¿qué es GDPR? Ya hace tiempo que se está hablando de esto, es la nueva Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea, que estará en vigor el próximo mes, el 25 de mayo, y como decía antes, sustituye a la LOPD, a la Ley Orgánica de Protección de Datos, y sustituye la directiva realmente que se hizo por la Unión Europea para dar normativas sobre cómo proteger los datos personales. Esto, digamos, evidentemente era necesario porque la directiva de la Unión Europea sobre la privacidad, la protección de los datos era muy antigua y evidentemente han cambiado muchas, muchas cosas, desde cuando se hizo, que eran finales de los años 90, hasta hoy, realmente ha cambiado mucho. Y entonces la GDPR lo que tiene, digamos, de particular es que protege a todos los ciudadanos de la Unión Europea y tiene multas muy severas, con lo cual tiene como multas, si no se cumple, hay multas muy, muy importantes para todas las empresas que no cumplan con GDPR. El propósito, evidentemente, es proteger los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea y definir cómo las empresas procesan, almacenan y eliminan los datos cuando no son necesarios. En realidad, más allá de que aplica, evidentemente su aplicación es dentro de la Unión Europea, pero puede afectar a empresas también que estén fuera de la Unión Europea, porque en realidad la GDPR aplica a cualquier empresa que tenga y procese datos de ciudadanos de la Unión Europea. Con lo cual también una empresa americana que tenga una filial en la Unión Europea o que procese datos de los ciudadanos de la Unión Europea también tiene que cumplir con GDPR. Con lo cual es importante esto porque no es que afecte solo a empresas de la Unión Europea. Una cosa interesante y de diferencia respecto a la directiva anterior es que GDPR es una regulación, mientras que la normativa que antes había decidido la Unión Europea era una directiva. No sé si sabéis cuál es la diferencia entre una regulación y una directiva. La directiva es algo que hace el Parlamento Europeo y que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a cumplir dentro de un cierto tiempo con algunas normativas genéricas sobre cómo cumplir. Pero cada Estado lo puede hacer en sus tiempos y de alguna forma adaptando la norma a sus leyes. Mientras que la regulación y la GDPR es una regulación, es inmediatamente vigente en todos los Estados de la Unión Europea en el momento en que la Unión Europea la dictamina. Y este momento será mayo de este año, con lo cual el mes próximo, y será directamente de obligado cumplimiento. Con lo cual no hay que esperar, lo importante es que, diferentemente de lo que pasó con la LOPD, no hay que esperar que España haga una ley específica sobre LOPD. Entonces, ¿cuáles son los ocho derechos fundamentales para cumplir con GDPR? Esta es una de las partes más innovativas de GDPR porque hay derechos que realmente son muy novedosos y que son muy relacionados con cómo funcionan las empresas hoy, el marketing de las empresas, el marketing de redes sociales, cómo se hace profiling de las personas. Y está, en ese sentido, es muy innovadora. Primer derecho es el derecho a estar informado. Y es decir, cualquier persona tiene que saber qué datos ha cedido, si están almacenados, cómo están almacenados y cómo son utilizados. Y tiene que poder acceder a ellos. Ese es el segundo derecho. Esto tiene importancia, tiene mucha importancia por lo que son las aplicaciones de las empresas. Las empresas están obligadas a permitir que todas las personas puedan pedir acceso a sus propios datos. Y rectificarlos, con lo cual modificarlos si algún dato personal fuera incompleto o incorrecto. Y también eliminarlos si ya no existe razón para su almacenamiento. Esos son derechos que tienen impacto fundamental en las aplicaciones. Porque, evidentemente, si nosotros, todos los datos que tenemos en nuestras bases de datos, en nuestra gráfica de clientes o, en todo caso, los datos que tenemos de las personas que acceden a nuestra empresa, que compran productos y todo, tenemos que hacer que las personas puedan acceder a ellos, modificarlos y eliminarlos. ¿Vale? No quiero que la empresa los utilice para cualquier tipo de procesamiento, de campañas de marketing, o cederlo a otras empresas, o utilizarlos para hacer análisis de mercado, por ejemplo. También hay un derecho a la portabilidad de los datos, es decir, no solo tenemos que dar acceso a los datos, sino que también tenemos que permitir que un ciudadano vea sus datos y los pueda descargar y copiar. Y también, en cualquier momento, una persona física puede pedir que sus datos no se procesen. Yo recibo una llamada, por ejemplo, de marketing, que me dicen, ¿quieres comprar esta nueva línea telefónica con fantásticas condiciones nuevas? Yo puedo decir, en ese momento, mira, mis datos no se pueden procesar, objeto al procesamiento de mis datos. Con lo cual, en teoría, las empresas ya no tendrían que poder procesar más esos datos. Y el octavo, que es probablemente uno de los más complejos de implementar a nivel de IT para las empresas, es que mis datos no sean utilizados para toma de decisiones automatizadas. Por ejemplo, profiling de marketing o riesgo para préstamos. Por ejemplo, para ver si mi perfil puede no ser susceptible de dar un préstamo. Todos esos datos de las personas se utilizan para tomar esas decisiones de forma automática. Yo puedo decir que mis datos no se pueden utilizar para eso. Y eso es muy interesante, también muy novedoso y también muy difícil de implementar. Imaginarnos en una base de datos hay que definir cada contacto, si ese contacto, los datos los podemos utilizar, si se pueden procesar, si no los podemos utilizar para tomar decisiones automatizadas. Con lo cual, son realmente un conjunto de derechos, como decía, muy novedosos y también que tienen implicaciones importantes en lo que sería la actualización de los sistemas informáticos. Porque hay cambios importantes que hay que hacer en las aplicaciones. Porque, evidentemente, todas las empresas no tienen aplicaciones que ya estén preparadas para poder dar esos 8 derechos a los ciudadanos. ¿Cómo hay que prepararse para GDPR? Esto, como os decía, es unas pinceladas sobre lo que es GDPR. Si luego queréis más informaciones sobre estas partes, podéis ver las presentaciones completas que tenemos en nuestra web específicas sobre la normativa GDPR. Pero, justo para recordarlo rápidamente, para prepararse para GDPR hay cinco pasos importantes. Uno, identificar los datos utilizados y almacenados. Primero, saber qué datos estamos guardando. Y si no los necesitamos, borrarlos. Porque no tiene sentido tener datos personales que no necesitamos. Y hay muchas empresas, con la experiencia que hemos visto hablando con empresas en nuestro entorno, vemos que muchas empresas conservan muchos más datos que los que necesitan. Con lo cual, la primera cosa más fácil para que no haya un problema en los datos, que haya un data breach, por ejemplo, es no tener los datos. Con lo cual, si no los tenemos, seguramente no habrá problemas. Y luego crear un marco de responsabilidad sobre GDPR. Definir quién es responsable al cumplimiento del GDPR en nuestra organización. Definir una estructura de gobierno de la regulación de la GDPR. Y aumentar la concienciación interna. Es obvio que es importante que todas las empresas sepan qué es GDPR, qué hay que cumplir y cuáles son las acciones que hay que hacer para poder cumplir. Y, sobre todo, lo que hay que cambiar respecto a lo que se venía haciendo antes. Evidentemente, actualizar y revisar políticas y procedimientos. Con lo cual, todas las políticas y procedimientos tienen que ser analizados, revisados y documentados. Tienen que estar escritos y accesibles a todo el mundo. Y, sobre todo, cuarto punto es importante. No es que cumplir con GDPR es algo que se hace ahora y luego nos olvidamos. No, es algo continuo. Tenemos que cumplir ahora y luego seguir cumpliendo. Porque es una normativa que, evidentemente, va a seguir existiendo por mucho tiempo. Con lo cual, no es algo que se hace una vez, paso, por ejemplo, a una auditoría y me olvido. Sino que, generalmente, es una forma de trabajar, una forma de pensar también las aplicaciones desde el inicio. Y también de pensar toda la forma en que los datos se almacenan, se utilizan y se intercambian. Y, quinto punto, prepararse bien para una posible violación de los datos. Si hay una violación de los datos, un data breach, tiene que haber una política clara para reconocer la violación y reportarla a los organismos. Os recuerdo que hay que reportarla a un organismo central de la Unión Europea que se encarga justamente de todas las violaciones de los datos. Y, si esto no se hace, hay multas muy, muy importantes, hasta 10 millones o el 2% de la facturación total a nivel global. Eso quiere decir que es la facturación total de la empresa a nivel mundial. Con lo cual, si tenemos una violación, por ejemplo, de una empresa americana, no vamos a calcular la multa sobre el negocio que tiene la Unión Europea, sino en su negocio global. Hay una multa más grave que es, en caso de no, digamos, la primera multa es si no hemos implementado medidas técnicas o no estamos manteniendo los registros o no reportamos una filtración. Una multa más grave si no conseguimos obtener consentimiento para procesar los datos de un individuo o directamente no adherimos a las normas de GDPR o no actuamos después de haber notificado el problema. Con lo cual, realmente es muy importante organizarse bien, tener una política clara, tener una política escrita y oficial para todo el mundo. ¿Cómo vamos a cumplir con los ocho derechos? En las anteriores presentaciones os explicamos más en detalle todos estos puntos. Veis aquí que en las líneas tenemos varias acciones que pueden hacer las empresas para cumplir con los ocho derechos de GDPR. Y aquí en las columnas veis en las varias acciones que ayudan al cumplimiento de cuáles derechos. Y hoy nos vamos a concentrar sobre todo en la parte de, en la tercera línea que es la figura automatiza y agiliza la transferencia de archivos. Que ayuda realmente en muchos derechos porque os recuerdo que varios de los derechos eran permitir a los usuarios que accedan a los datos, que los puedan modificar, que los puedan borrar, que puedan objetar a su procesamiento y todo. Todo esto implica transferir datos de la empresa a la persona que es dueña de sus propios datos personales o también de la empresa a filiales, de la propia empresa, a partners, a clientes, a proveedores. Todos esos datos personales que se transfieren, cuando se transfieren, típicamente es el momento en que son más vulnerables. Porque si los enviamos por email, los enviamos igual por FTP y todo, es muy fácil que puedan ser robados por otras, por hackers o incluso por un descuido que esos datos acaben a otros sujetos. Con lo cual es una de las cosas más importantes y que nos ayuda más a proteger nuestros datos, es justamente protegerlos mientras se están transfiriendo. No solo podemos usar en esta parte, como os decía antes, esta presentación justamente nos concentraremos en esta parte que os dije, pero también podemos ayudar en muchas otras áreas, como documentar y gestionar y crear registros de auditoría, ejecutar procesos automatizados. Todos esos procesos donde pedimos que un cliente pide cuáles son sus datos, los quiere modificar, los quiere eliminar. Muchas aplicaciones no están preparadas para ello, con lo cual nosotros en el Sysense tenemos productos que os permiten automatizar todo eso. Y también corregir datos construidos incorrectamente y eliminar datos. Todo esto, tenemos varias soluciones que nos pueden ayudar, pero como decía antes, hoy nos concentraremos en la parte de transferencia de datos, Manage by Transfer en inglés, y os enseñaremos realmente un producto que puede ayudar muchísimo en esto. Y entonces paso la palabra a Eduard Céseras, que os explicará exactamente esta parte de lo que puede ser el cumplimiento de la GDPR en detalle. Gracias, Jenko. Aprovecho para recordar, si tenéis cualquier pregunta o consulta, en el panel de preguntas y respuestas las podéis ir preguntando, y luego al final de la sesión vamos a tratar de responder a ellas. Entonces, como comentaba Jenko, al final la GDPR evidentemente es una norma, una regulación, digamos, amplia que exige a las empresas, pues un cambio en todos sus procesos, incluso en la organización, y vamos a requerir diferentes soluciones de software, en este caso, para poder cumplir. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en cómo una solución de Manage by Transfer nos puede justamente ayudar al cumplimiento de ciertas partes de la GDPR. En este caso, empecemos para explicar qué es Manage by Transfer, qué es una solución de NFT. Al final una solución de NFT es un software, digamos, es un software todo en uno que permite gestionar, digamos, todos los intercambios de archivos que una empresa puede tener dentro de la misma empresa o con entidades externas. Entonces, al final nos permite, digamos, tres grandes objetivos. El primero es hacer seguras esas transferencias o esos intercambios de archivos entre empresas. Luego poderlo gestionar todo desde un punto central. Eso es importante más, no tanto en cuanto a la seguridad, sino tanto en la eficiencia de la gestión. Y como tercer punto, digamos, todo lo que es la auditoría, tener una auditoría también centralizada de todos los intercambios de archivos, de las multiplicaciones de archivos, para poder justamente dar cumplimiento a esas regulaciones. Entonces, al final es un software que cubre todos los aspectos del intercambio de archivos que una empresa puede tener. Tanto en lo que es el envío, o sea, la salida de documentos o de archivos, como también la entrada o la recepción. Entonces, nos permite eso. Todo lo que es la información cuando está en tránsito, la estamos enviando por la red, nos permitirá securizarla. Pero también, una vez la hemos recibido, también permite, digamos, esa seguridad de ese cifrado de los documentos una vez están en reposo. Nosotros en Help Systems, como fabricantes de software, tenemos la solución GoWenware, GoWenware Manage Fall Transfer. Es una solución, digamos, y lo digo con el convencimiento, la más completa y más fácil de usar que hay en el mercado. Digamos que desde un punto, desde una interfaz web, podemos gestionar toda esa seguridad, esa definición de las transferencias desde un punto central. Y, básicamente, lo que, digamos, luego lo veremos un poco más en el producto, pero al final viene con todo lo necesario para poder gestionar justamente esa seguridad, ese cifrado de los archivos que estamos enviando, saliendo. Y también viene con todo lo necesario para poder proveer herramientas a la empresa, para poder recibir información también de forma segura. O sea, al final la seguridad es el objetivo principal de la solución. Pero después también hay esa parte de automatismos. Y ahí viene más la palabra Manage, cuando hablamos de Manage Fall Transfer y no solo File Transfer, es porque podemos automatizar una serie de acciones una vez hemos recibido o antes de enviar un archivo. Entonces, ahí el producto viene con unas interfaces que nos permiten conectarnos a diferentes sistemas para integrarnos o para realizar acciones automáticas una vez hemos, por ejemplo, recibido un archivo. Por ejemplo, para integrarse con el sistema de RP o CRM central o mediante base de datos, mediante web services, etc. Entonces, el producto viene, como digo, con todas las herramientas necesarias para que la empresa pueda gestionar desde un punto central esas transferencias. Entonces, ¿en qué aspectos una solución de Manage Fall Transfer nos permitirá justamente cubrir con la GDPR? Entonces, haciendo un poco repaso de esos artículos, digamos, hay tres grandes bloques en los que una solución como GoWenworth puede ayudarnos. El primer gran bloque es puramente en la seguridad. Evidentemente, el objetivo principal de la GDPR es proteger los datos, los datos personales de los ciudadanos europeos, con lo cual la seguridad es importante. Y ahí los artículos 5.1.5.2 o incluso el artículo 25 hablan de garantizar la seguridad apropiada de los datos personales. Son definiciones bastante genéricas, no son muy específicas, pero evidentemente el foco está en la privacidad de los datos. Asegurarnos de que no hayan terceros que puedan leer los datos de una persona individual. Entonces, ahí, evidentemente, la seguridad aplica a los datos que tenemos almacenados en nuestros sistemas, pero evidentemente también cuando viajan por la red porque las estamos enviando a terceros. Entonces, digamos que hay diferentes escenarios, por ejemplo, dentro incluso del movimiento interno de archivos en la propia red. Imaginemos que tenemos diferentes sedes o fábricas o tiendas repartidas por la geografía. Entonces, tenemos que asegurar que toda esa información, por ejemplo, de archivos de ventas, de altas de usuarios que se van dando en diferentes sedes, cuando se construyen en el punto central, en la oficina central, pues también viajen de forma segura. Esto incluso siendo movimientos internos dentro de la empresa. Pero evidentemente también cuando enviamos a colaboradores externos, clientes, proveedores, también tenemos que garantizar esa seguridad. Entonces, siempre tenemos que estar alerta y proveer herramientas que puedan garantizar la privacidad de los archivos, asegurar que quien, cuando los enviamos, lleguen de forma íntegra, o sea, que no se hayan modificado, digamos. También asegurar que solo nosotros queramos hacer la información, que quien queramos sea realmente esa persona, con lo cual es asegurar la identidad de las personas. Entonces, todo eso son medidas que afectan y que podemos ofrecer con Marshall Transfer, que van a asegurar la seguridad de los datos. El segundo gran bloque, digamos, sería en cómo asegurarnos de que podemos satisfacer esos derechos individuales de los ciudadanos. Y ahí los artículos 7 y 8, por ejemplo, hablan de poder que los individuos, las personas, den el consentimiento para que sus datos puedan ser colectados y también procesados por una empresa. Y ahí es interesante cómo ese consentimiento tiene que ser sin ambigüedades. Tiene que realmente ser un lenguaje claro para que la persona consienta claramente esos tratamientos. Y el propio formulario que propongamos para que el usuario acepte sus noticias tiene que ser muy granular, especificando claramente qué tipo de operaciones vamos a realizar con sus datos. Y ese consentimiento además tiene que ser demostrable. Con lo cual tenemos que tener unas trazas claras y que se puedan consultar luego para poder demostrar ese consentimiento del usuario final. También los artículos 15 y 20 hablan de la portabilidad, digamos, de los datos y el derecho a poder solicitar la copia de esos datos o incluso la eliminación de esos datos por parte de la empresa. Entonces, ahí una solución como Manage for Transfer permite, digamos, a la empresa y al usuario final poder solicitar esa petición de, por ejemplo, de la copia de los datos o del borrado mediante unos automatismos. Entonces, ahí luego lo veremos más claramente en la demostración. Por último, y no menos importante, el tercer gran bloque sería relativa a la auditoría y control de las transferencias. Entonces, el artículo 30, por ejemplo, habla de mantener un registro de actividades del procesamiento, incluyendo el tipo de datos procesados y el propósito de uso. El artículo 32 habla más, tal vez, de la organización, algo más organizacional, de garantizar la seguridad apropiada al riesgo de los datos. Al final, son medidas en las que tenemos como empresa garantizar una organización, una estructura que cada rol pueda, digamos, estar autorizada a realizar ciertas acciones con los datos. El artículo 39, tanto en el punto 1 como en el punto 2, hablan, es decir, de la función del oficial de protección de datos en cuanto a la poder monitorizar y controlar de forma periódica el cumplimiento de GDPR. Con lo cual, MGT tiene que ofrecer y ofrece, de hecho, unas herramientas, unas trazas de auditoría para que el oficial, digamos, de protección de datos, el DPO, pueda constantemente y de forma periódica consultar y con mediante reportes, por ejemplo, que el cumplimiento sea estable, digamos, y que consiste en el tiempo. Entonces, en definitiva, con Go Anywhere o con una solución de virtual transfer, podremos cumplir en estos tres grandes bloques, por un lado, asegurar la transmisión de datos personales de forma segura, mediante encriptación, con protocolos seguros, como SFTP, FTPS, a través de portales de web de cliente que permitan el intercambio seguro, mediante HTTPS, por ejemplo. Siempre trabajando con protocolos abiertos, en este caso, pero que permitan el cifrado y la privacidad en forma de la confidencialidad. También es importante realizar comprobaciones de integridad en la transmisión de archivos para poder garantizar que los datos que estamos intercambiando sean íntegos. Que cuando enviamos una información, intercambiamos un archivo, llegue a su destinatario, llegue de forma íntegra, que no haya sido modificada. Eso también es importante. Luego, en tercer bloque, sería facilitar y automatizar los procesos relativos a los derechos individuales. Poder habilitar el consentimiento de los usuarios, de los ciudadanos, para el tratamiento y el almacenamiento de sus datos personales. Y, por último, en poder demostrar de forma consistente en el tiempo el cumplimiento de la GDPR mediante registros de auditoría y reportes periódicos que se pueden ir ejecutando para que, justamente, el DPO pueda ir consultando y monetizando ese cumplimiento. ¿Cómo lo hace en el caso concreto de GoWenwork, que es nuestra solución de M-Help Systems de M-PT? En lo que hace referencia a la seguridad, nosotros trabajamos con tecnologías de encriptación y firma digital para poder, justamente, son protocolos que trabajan con protocolos como PGP, SSH, SSL, incluso encriptación simétrica con AS256 bits, que nos permitirán, justamente, asegurar y cifrar el envío de la información de forma que no haya un hacker o una persona entre medias que pueda robar esa información, que pueda leerla. Y, por otro lado, asegurarles con la firma digital, por ejemplo, que la información que se envía se reciba de forma íntegra, que no haya sido alterada durante el camino. Eso, por un lado. Luego, la solución, además, cuando trabajamos con estos protocolos seguros y seguro que tenéis experiencia en ello, no siempre es sencillo trabajar con claves, con esos certificados SSL, con las claves SSH, no siempre es fácil. Entonces, el producto viene con una herramienta que nos hace fácil, realmente fácil, esta gestión de importar las claves, crearlas, etcétera. Entonces, eso por el bloque más de la seguridad. Respecto al segundo bloque, que es los derechos de los ciudadanos, individuos de los ciudadanos, hay dos módulos que nos van a ayudar a, justamente, recolectar o, por ejemplo, aprobar el consentimiento del ciudadano, del usuario final, para el tratamiento de sus datos. O, incluso, para poder solicitar la copia de sus datos personales o, incluso, la eliminación. Entonces, esos son los módulos de Secure Mail y Secure Forms que luego veremos. Eso nos ayuda en cuanto a dar herramientas para que el usuario final pueda tener acceso a sus derechos. Y, finalmente, respecto al marco más de auditoría y cumplimiento y control del periódico del cumplimiento, el producto viene con completos registros de la auditoría, desgregados por tipo de protocolo, cualquier tipo de intercambio está auditado al más mínimo detalle, desde qué fecha, quién lo realizó, desde qué dirección IP. Entonces, ahí nos va a ayudar, justamente, a tener todo controlado. Y, además, el producto, para dar cumplimiento a la GDPR, permite definir roles de usuario en los que cada usuario que nosotros definamos podrá acceder solo a la información o los datos que estén permitidos. Y, además, nos permite crear un rol específico para, justamente, la oficial de producción de datos, el DPO, que necesitará, básicamente, entrar en la herramienta para poder monitorizar ese cumplimiento con el reporte de ISO y que no puede hacer nada más. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a mostrar brevemente el producto, en cómo nos va a ayudar la Goin, en este caso, para cumplimiento al GDPR. Les voy a compartir, en este caso, mi pantalla. Vamos a ver si se está viendo. Empezaremos, como os comentaba antes, Goinware, toda la gestión se hace desde un sitio web. En este caso, para ver un breve comentario en la arquitectura, podemos estar en Goinware en máquinas Linux, Windows, Unix, también, incluso S400, es totalmente multiplataforma, pero toda la gestión se hace desde esta interfaz web. Veremos que se ha trabajado mucho para que sea realmente sencillo y vamos a tratar de verlo, a pesar de que tenemos poco tiempo, para que veáis lo fácil que es llevar a tener la mano sobre esta solución. Desde entrada, tenemos este cuadro de mando, que nos permite dar una visión de alto nivel de todas las transferencias, todos los archivos que se están enviando y que están siendo gestionados por Goinware, poco una visión general y estadística de cómo está yendo. Pero, evidentemente, esta no es la parte principal del producto. Entonces, para el punto número uno, hablamos de cómo Goinware permite la seguridad del intercambio de archivos. Entonces, en el producto, viene control necesario para, justamente, habilitar ese intercambio seguro. Por un lado, cuando nosotros queremos recibir archivos, o sea, la empresa quiere recibir archivos de forma segura de sus colaboradores, clientes, proveedores, entonces, tiene que hacerlo de forma segura. Entonces, el producto viene con toda una serie de servicios que podemos activar para poder intercambiar de forma segura esos archivos. Por ejemplo, viene con un portal HTTPS, que luego veremos, en el cual permite, de forma manual, a los usuarios, a personas humanas, intercambiar archivos. Esto es típico, por ejemplo, cuando, y esto nos está pasando bastante, nos está pasando mucho últimamente, en empresas que están preocupadas por la GDPR, y están compartiendo, recibiendo archivos por FTP, y están buscando una forma alternativa y segura para poder compartir archivos de forma manual, ofrecen una plataforma para que sus proveedoras puedan enviarles, por ejemplo, pedidos. Entonces, ahí, por ejemplo, el producto viene con un portal web que permite, fácil, se activa en, básicamente, en dos minutos, y permite ese intercambio a través de una plataforma web con tus clientes, con los puestos proveedores. Luego, FTPS, SFTP. Ok, esto son protocolos que nos pueden, tanto, si estamos colaborando con empresas tal vez más grandes, nos estarán exigiendo trabajar con estos protocolos. Entonces, también tenemos que activar y saber activar esos protocolos y esos canales para poder intercambiar con la plataforma segura. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, vamos a trabajar, voy a mostrar rápidamente cómo podemos activar muy rápidamente un servicio de SFTP. En este caso, es bastante común. Entonces, el producto realmente es muy fácil, ¿no? Hay que definir el puerto y luego las claves, ¿no? Entonces, os comentaba que cuando trabajamos con los protocolos seguros, SFTP, FTPS, HTPS, al final, por detrás, hay toda una gestión de claves, ¿no? En este caso, SFTP trabaja con claves SSH, pero si trabajamos con HTPS o FTPS, va con certificados de SSL, ¿no? Toda la tecnología de SSL, de TLS. Entonces, el producto viene, si os fijáis aquí, entonces, hay que definir la clave privada a nivel de servidor, ¿no? Para que no tengáis más la, al final, toda la seguridad, el cifrado viene con clave, sistema de clave público-privada. Entonces, aquí, nosotros, si os fijáis, definimos qué clave vamos a usar. ¿De dónde sacamos esta clave, este desplegable? Entonces, el sistema, bueno, viene con un sistema de gestión de claves. Desde aquí, nosotros podemos trabajar, gestionar, importar, crear, tanto claves SSH, en este caso, para SFTP, pero también para SSL, FTPS, HTPS, trabajos con certificados SSL, ¿no? Incluso para todo lo que es el cifrado de documentos o de archivos en reposo, es decir, una vez ya lo hemos recibido y queremos que esté protegido en la red privada, también podemos trabajar con PGP, en este caso, con claves PGP. Entonces, muy rápidamente, si abrimos, en este caso, certificados, desde aquí, pues, puedo crear un certificado SSL, puedo importarlo, en este caso, si ya lo tuviera. Incluso podríamos exportarlo para solicitar que una autoridad certificada nos firme digitalmente ese certificado. Entonces, viene el control necesario para gestionar esas claves, esos certificados. Son pequeños detalles que van a hacer la vida más fácil a la administración de la solución. Entonces, por un lado, a nivel de cómo para recibir archivos, hemos mostrado aquí los diferentes servicios y si queremos, en este caso, actuar como clientes, es decir, para enviar, el sistema viene con esta definición de recursos, por ejemplo, que es un repositorio de conexiones a sistemas a los cuales el GoWinMor se puede conectar, desde sistemas FTPS, FTP, no es recomendable, no sería seguro, SFTP, incluso HTPS, está a nivel de puramente envío de información con sistemas de empresas colaboradoras que estén trabajando ya con estos protocolos seguros. Además, como veis, hay todo tipo de interfaces para poderse conectar más de cara a la automatización de tareas una vez que hemos recibido archivos, como bases de datos, web services, etc. Entonces, como el producto nos permite, una vez hemos definido estos servicios, tanto para recibir como para enviar de forma segura los archivos, permite trabajar con lo que se llaman projects, que al final, básicamente, viene a ser como scripts, que nos definen qué tareas vamos a realizar, qué envíos. Aquí hay un ejemplo, para poder, por ejemplo, seleccionar archivos que se van a enviar, si hay archivos a enviar en esa carpeta, entonces los comprime y luego se conecta a un sitio de FTP y los envía. Esto, por ejemplo, es las tareas que se atropecen en este proyecto. La gran diferencia con un script es que este Project Designer, digamos, es una interfaz gráfica. Es una interfaz drag and drop en la cual tenemos la necesidad de toda un listado de componentes o de acciones que están preconfiguradas y que nosotros simplemente, con arrastrar, en este caso, si quiero enviar, por ejemplo, a través de SFTP o FTPS, pues yo aquí arrastro la acción y voy definiendo esa tarea o ese conjunto de tareas que voy a automatizar. Esta es la interfaz que nos permite esa libertad para poder realizar tanto envíos como automatizar acciones una vez he recibido un archivo. Eso es interesante. Esto por el lado de la seguridad en cuanto al intercambio de archivos con empresas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que tengamos diferentes, el escenario en el que tenemos una empresa que tiene diferentes sedes y necesita, por ejemplo, o diferentes fábricas o diferentes centros de distribución o diferentes tiendas, ¿no? Donde se van realizando ventas o acciones o inventarios y hay que integrar esa información de forma segura entre las diferentes sedes remotas y la central, ¿no? Entonces, el producto ofrece, por ejemplo, la opción de trabajar con agentes. Agentes que podemos desplegar en sitios centrales, perdón, en diferentes fábricas o sedes. Se instalan cómodamente y desde un punto central, desde la presencia central de Goberner, podemos gestionar y podemos habilitar, por ejemplo, aquí me conecto desde el punto central a un agente. Esto podría ser una tienda o una sede, por ejemplo, en otro país, ¿no? En México, por ejemplo. Esto es la conexión entre la gente y la central se hace de forma segura a través de SSL, con lo cual, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es definir envíos, intercambios de archivos, por ejemplo, de ventas nuevas o de cambios de inventario de stock o otro tipo de datos que puedan ser sensibles entre la central, perdón, entre la sede remota y la central. Aquí, por ejemplo, como veis, también podemos autorizar tareas y envíos a través de un project. Bien, es otro escenario posible en cuanto a intercambio de datos, en este caso, dentro de la propia empresa, no con entidades externas sino con la propia empresa, pero, en este caso, teniendo en cuenta una arquitectura, digamos, donde hay diferentes sedes distribuidas. Ok. Entonces, esto, relativo a la seguridad, hemos visto que podemos habilitar el intercambio seguro mediante protocolos, diferentes protocolos como FTPS, SFTP, HTPS, ¿no? De hecho, HTPS, si nos conectamos, por ejemplo, os muestro rápidamente, este sería el portal web que viene con el producto, si os fijáis, son portales de HTPS. Entonces, para esas empresas que les, vamos a logarnos, para esas empresas, por ejemplo, que les están exigiendo o tienen que ofrecer un portal colaborativo con el cual un proveedor, por ejemplo, le está enviando de forma manual o pedidos o facturas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a entrar ahí. Entonces, por ejemplo, desde este portal web podemos acceder al módulo Secure Folders en el que simplemente compartimos un repositorio que está en nuestra empresa pero le ofrecemos a nuestro colaborador un portal seguro en el cual nosotros le podemos enviar, por ejemplo, pedidos, ¿no? una clásica estructura de envío y de recepción. En este caso, recepción, la recepción sería los pedidos y para enviar, por ejemplo, las facturas. De forma manual, nuestro cliente puede acceder a este servicio que nosotros le estamos dando, el servicio de HTTPS y entonces cada archivo que se envíe por aquí estará asegurizado en este caso con SSL, con HTTPS. Entonces, es un portal interactivo. Bien. Ok. Entonces, en cuanto a la seguridad ya vimos bastantes opciones que nos da el público. Vamos a pasar al segundo apartado, digamos, segundo gran bloque de la GDPR que serían todo lo que herramientas para que los usuarios, los ciudadanos al final puedan acceder a sus derechos. Por ejemplo, empecemos con cómo Google nos puede ayudar a dar consentimiento, a que el usuario nos dé consentimiento para su tratamiento de datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, Go Anywhere viene con un módulo por ejemplo que se llama Secure Forms que nos permite generar formularios a través del cual, por ejemplo, como es el caso, a través del cual podemos solicitar el consentimiento de ese usuario final para que sus datos sean tratados. Entonces, hemos dicho que la GDPR exige que ese consentimiento sea sin ambigüedades, tiene que ser granular las operaciones que se van a realizar con ellas, en este caso listando las operaciones que se van a realizar y además es importante que de forma activa el usuario, la persona tiene que escribir sus datos y confirmar. No podemos activar un formulario que tenga, por ejemplo, el check marcado. Tiene que ser el usuario que le dé manual, o sea, de forma activa al consentimiento. Nosotros, en este caso, ahora lo mostraremos, vamos a generar formularios donde pedimos sus datos, su consentimiento y entonces, como es un portal de STPS, al final de cabo, esos datos van a viajar de forma segura hacia nosotros, hacia la empresa y a partir de aquí podemos, por ejemplo, tracear, podemos actualizar una base de datos donde se están registrando todos los usuarios que van consintiendo o podemos realizar integraciones con nuestros sistemas centrales. Por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo, aquí el nombre, apellido, ese sería un ejemplo Luis Sánchez, Pérez, por ejemplo, fecha de nacimiento, es un formulario que permite también dar con fecha de nacimiento cualquier fecha posible, la dirección, la que sea, por ejemplo, Barcelona, en qué país reside, correo electrónico, el que sea, por ejemplo, acme.es, el DNI, lo que fuera, y, de hecho, creo que me pasa. Entonces, por ejemplo, por detrás, nosotros, ahora, por ejemplo, voy a darle a aceptar. si os fijáis, me da un error. ¿Por qué? Porque, por favor, acepte la que se quede confiando el consentimiento. ¿Por qué? Detrás de un formulario, entonces, nosotros podemos generar los formularios a través de, disculpad, a través de esta herramienta de aquí. Desde aquí podemos crear formularios. Por ejemplo, el que estábamos viendo a continuación. El que estábamos viendo aquí. Aquí es donde nosotros podemos crear los formularios con diferentes objetos. Entonces, cuando nosotros creamos un formulario, cada vez que alguien rellena el formulario, se ejecuta un proyecto. Un project, que en este caso, antes vimos que sirve para automatizar tareas, pero también nos sirve para validar el contenido de un formulario. Por ejemplo, en este caso, cada vez que se ejecuta ese formulario, cuando le da el envío del formulario, se ejecuta este proyecto de aquí, que nos va, por ejemplo, nos valida si el consentimiento en este caso está vacío. Entonces, respóndele que tiene que rellenar realmente, que tiene que hacerle clic. Entonces, vamos en este caso a darle clic. Le doy clic y ahí, en principio, si todo va bien, debería aceptar, debería poner. Entonces, por detrás, lo que está pasando, muchas veces, porque no es el consentimiento. Perfecto. Entonces, por detrás, lo que pasó es que, una vez el usuario le da consentimiento, por detrás, se conectó, por ejemplo, a un SQL Server con todos los datos que hemos recibido de ese formulario. De hecho, hacemos una interacción, hacemos una insertación de un registro nuevo en una base de datos para poder tener registrados todos esos nuevos consentimientos. Incluso, podemos crear un fichero CSV que podemos enviar por mail y notificar a una cierta persona y enviar el mail como adjunto. Son secuencias, son una serie de acciones que podemos realizar. De hecho, si yo, aquí, por ejemplo, no sé, tenemos una conexión con un SQL Server, si yo actualizo esta tabla, en principio, aquí tenemos a Juan Sánchez que se ha insertado a las 11.49 y tenemos todos sus datos. además, creo que he recibido por aquí un archivo con sentimiento Juan Sánchez Pérez y con el, en este caso, con la información adjunta. En este caso, vamos a abrirlo, que es la información que ha rellenado en este caso el usuario. fácilmente podemos realizar todo este tipo de acciones en base a estas herramientas. En otros casos, por ejemplo, la manera de obtener el consentimiento no sería a través de un formulario, sino que a veces, por ejemplo, tenemos que enviar, hay empresas que están enviando, por ejemplo, un documento PDF a través del cual el usuario recibe y tiene que rellenarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos enviando por correo, en este caso, información de datos personales que luego tiene que aceptar el usuario. Entonces, el envío tiene que ser seguro, con lo cual, el GoAnywhere, en este caso, puede ayudar a estas empresas, por ejemplo, con el módulo, hay un módulo que se llama SecureMail, que lo que permite es el envío seguro de adjuntos en un correo. Entonces, tanto desde esta interfaz web, como incluso, si lo hicieramos de forma manual, incluso desde el propio Outlook, tenemos un plugin, cuando escribimos un mail, podemos adjuntar un archivo que tuviera este PDF de consentimiento y enviarlo de forma segura. Aquí lo que pasa es que el adjunto viaja por la red como el que recibe lo va a descargar como un enlace HTTPS, con lo cual, el adjunto, con los datos sensibles de ese usuario, de ese individuo, va a viajar de forma segura. Entonces, es una manera que también podemos ayudar en esta manera de obtener el consentimiento de los usuarios. Incluso, podríamos crear, una vez le enviamos el PDF con los datos del consentimiento, podemos crear otro formulario, por ejemplo, como este de aquí, en el que simplemente tiene que reinar su nombre y adjuntar el PDF de consentimiento, por ejemplo, este de aquí. Entonces, fácilmente podríamos, en este caso, lo voy a realizar. Desde aquí, he adjuntado el consentimiento. Podríamos validar, por ejemplo, si no es un PDF, pues decirle al usuario, que esto es un ejemplo, si no es un PDF, que nos diga que es un error. En este caso, lo voy a hacer de forma correcta y así el usuario puede enviarnos de vuelta el PDF y de forma segura, porque al final, de nuevo, esto, el adjunto que es el PDF que está adjuntando, viaja hacia nosotros de forma segura con HTTPS. En este caso, gracias por enviarnos el PDF de consentimiento que hemos rellenado con firma digital o lo que sea. Ok. Bueno, entonces hemos visto diferentes maneras para poder, aquí también, como veis, también hemos activado alerta y un project por detrás que está, cuando alguien nos envía un PDF, también nos informa. Si abro el, de hecho, el PDF, como veis, nos lo han enviado de forma adjunta. Entonces, se ha aceptado el tratamiento de otras personas en el PDF. Entonces, para ir cerrando, es importante el tercer gran bloque, que es poder ayudar en cuanto a la auditoría, en cuanto al cumplimiento de la GDPR respecto a la auditoría y control de todo ese intercambio de archivos que al final es importante. ¿Quién está accediendo? ¿A quién se lo estoy enviando? ¿Quién intentó acceder al documento? Etcétera. Entonces, el producto viene con una serie de log de auditoría muy completo, incluso granular por servicio. En este caso, si estamos activando servicios para que nos envíen documentos, pues, por SFTP, pues, aquí veo todas las conexiones, desconexiones, qué archivos, por ejemplo, aquí quiero ver todos los archivos que me han subido, que me han enviado, digamos, desde el día, no sé, cualquier día que sea, uno de marzo. Entonces, hago la búsqueda y aquí veo, pues, mira, estos usuarios me han enviado y hago clic aquí y para cada transferencia o cada archivo, cada acción, tengo todo el lujo de detalles. Esto por un lado. Todo lo que son, antes vimos proyectos, que automatizan tareas o envíos o acciones. Entonces, toda esa auditoría la tenemos en los completed jobs. Cada vez que un proyecto se ejecuta, sea porque es una transferencia o sea porque un formulario se ha rellenado, como veis aquí, tenemos la auditoría. En este caso, vemos que se han ejecutado, por ejemplo, los proyectos que han procesado el archivo o el formulario que, en este caso, el formulario de consentimiento o recibe el archivo de consentimiento. Yo desde aquí hago clic y veo todo el lujo de detalles de esa ejecución, es el job log, es el log de ejecución de ese proyecto. En este caso, no hubo ningún problema. Y volviendo las acciones que ha ido realizando, de cada control, el producto es realmente muy, muy completo. Incluso hay un log que todos los archivos que los proyectos están tocando, renombrando, transfiriendo, escribiendo, leyendo, cada archivo que GoWinware está interactuando con él, tenemos un lujo total de detalles en cuanto, por ejemplo, aquí, escritura. Veo en qué hora, desde qué máquina, qué archivo fue, el peso, etcétera. Incluso a nivel de la solución en sí misma, todas las acciones que se realizan en la solución están auditadas a nivel de la gestión. Pues aquí el usuario X que puede acceder a GoWinware puede editar tal transferencia o modificar esos parámetros del servicio HTTPS. Entonces, está todo muy completo. Haciendo referencia a estos roles, digamos, el producto viene con roles de administrador. Antes comentábamos, la GDPR exige también tener a nivel organizacional definidos roles para que puedan realizar una serie de acciones respecto al tratamiento de datos. El producto viene con, como veis, diferentes roles de auditor, de gestión de recursos, de gestión de claves para que solo puedan tocar esa parte del producto. Y, para terminar, evidentemente, en cuanto a reporting cumplimiento, el producto viene con una serie de reportes que están reconfigurados. Especialmente interesante es uno de ellos, que es este de aquí, que es una auditoría. En este caso, no es para la GDPR, pero la GDPR en realidad es bastante genérica en el sentido de medidas técnicas y desde IT para poder garantizar la seguridad. Pero nosotros, como miembros del consejo de PCI, tenemos un reporte que nos analiza si nuestra instalación de Google cumple con, en este caso, con PCI. que es una regulación, todas las regulaciones son muy parecidas en cuanto a las medidas de seguridad. PCI es muy exigente y muy específica, con lo cual, si cumplimos con PCI, por supuesto que vamos a cumplir con la GDPR. Y esta, solo a modo de muestra, es un informe que nos chequea si nuestra propia instalación de Google cumple con PCI. porque estamos trabajando con los protocolos de seguridad correctos a nivel de usuarios y contraseñas, etc. En este caso, claramente, yo no estoy, esta instalación de demo no está cumpliendo con PCI y por tanto con la GDPR. Ok. Dicho esto, vamos a volver. Hemos tenido un poco este tour por la solución. Entonces, aprovecharemos el momento para, si tenéis preguntas sobre cómo os podemos ayudar con la GDPR a nivel de Google en el propio producto, por favor, es el momento de preguntar ahora. Mientras tanto, mientras hacéis algunas preguntas, aprovecho para agradeceros evidentemente vuestra asistencia al webinar de hoy. Cuando terminemos con la sesión en breves minutos, vamos a enviaros el webinar, la grabación del webinar por correo. Os informo que en este webinar forma parte de una serie de webinarios que estamos haciendo para, relativos a la GDPR, el próximo martes 24 de abril vamos a hacer uno en donde vamos a explicar cómo la automatización de tareas, la atención robótica de procesos, nos permite ayudar también al cumplimiento de la GDPR. Y, por supuesto, si tenéis cualquier consulta o queréis contactar con nosotros para que os ayudemos a ese cumplimiento de la GDPR relativa, digamos, a intercambio de archivos, a MFT, digamos, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros o rellenar el formulario que os vamos a enviar a contención de este webinar para justamente poderos ayudar y tener esta sesión o esta llamada en la que podemos asesoraros de forma gratuita y si queréis colaborar con vosotros para ayudaros en este proceso. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Hay una pregunta que hace referencia a si, en este caso, GoWenware permite cómo se integra con aplicaciones y aplicaciones de terceros. Es una pregunta muy interesante. De hecho, evidentemente, vosotros tenéis, las empresas ya tienen sus procesos orquestrados y GoWenware es una parte más, una extensión de vuestros procesos que simplemente se extienden al intercambio de archivos de forma cero con terceros, por ejemplo. Entonces, el producto viene, en este sentido, es muy, muy flexible. Tiene diferentes APIs, por ejemplo, web service que permiten integrarse con otras aplicaciones o productos que tengáis. Por ejemplo, también tiene una línea de, digamos, una ejecutable que puede llamarse por aplicaciones de terceros también para, por ejemplo, enviar archivos o hacer tratamientos automáticos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos mucha flexibilidad en ese sentido. Ahora tenemos otra pregunta con respecto al derecho 7 del procesamiento. ¿Cuál es el alcance si una empresa quiere saber, por ejemplo, de sus clientes cuáles no han asistido en los últimos tres meses? ¿Se considera procesamiento? ¿Se debería tener consentimiento para esto? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros, desde GoWenware, lo que podemos hacer, de hecho, lo mostramos un poco en la solución es poder en los blogs de auditoría saber si una empresa, un colaborador, un cliente se ha conectado a nuestros servicios y ha interactuado con nosotros. Con lo cual, esto lo podríamos controlar muy fácilmente y en este caso el DPO podría verlo y monetizarlo de forma muy fácil. ¿Se consigue el procesamiento? Hombre, relativamente, si es solo al final el procesamiento hace referencia más a una vez tenemos los datos de una persona física, procedente es algo muy amplio. El tratamiento de una información puede ser desde utilizarlo para campañas de marketing, desde ahí que un cliente se conecta a nuestros sistemas y que sus datos se utilicen luego para hacer campañas de marketing o explotarlos incluso para otros fines. para mí son dos elementos independientes con lo cual para mí que se conecten no tiene que ver con el procesamiento de sus datos. En cualquier caso es importante tener esa visibilidad de si alguien está utilizando nuestros servicios para considerarlo como un cliente activo por ejemplo. En cualquier caso si estamos procesando sus datos sí o sí deberemos obtener su consentimiento y esto es algo que la GDPR explica de forma clara y exige de forma muy clara y transparente. Entonces ahí cualquier tratamiento que vamos a hacer de los datos de un cliente tendremos que solicitar su consentimiento de forma explícita. terminamos el tiempo de la sesión de hoy muchas gracias por vuestra asistencia por participar en este webinar todas las preguntas que han quedado pendientes de respuesta vamos a responderlas offline después de esta sesión y dicho esto muchas gracias de nuevo y un saludo a todos. Muchas gracias un saludo hasta la próxima más. Gracias.